Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Ustedes saben que yo los quiero mucho a todos. Es más, aquí les envío desde los estudios de Telemundo un beso a todos. Sé que estás preocupado, que estás triste. Sé que las multas del autoexpreso te pasaron por la piedra. Te las quité ahora y ahora estás feliz. Te querían quitar el bono a la Junta. Estabas triste y yo te voy a dar el bono y ahora estarás feliz. Si ves un roto en la carretera, caes y se te barata el carro. Yo te voy a rellenar el roto y así estarás feliz. Porque yo solo vivo para el pueblo y que el pueblo esté feliz. Es por eso que me enteré que estás triste. Estás triste de que Good Bunny no va a hacer otro concierto en Puerto Rico. Y como yo soy hijo del Mesías, como yo soy tu Superman, le estoy pidiendo oficialmente por mi cuenta personal en mis redes a Good Bunny a que abra otra función en el Choliseo. Que de paso, lo hizo papi también. Y yo no como cuento. Y antes de presentarlo, para que me crean que yo no como cuento, quiero que vean esto. Por favor, quiero que vean esto. Aquí las tengo, me las enganché, porque así tú quisiste. Como ven, yo soy un hombre de palabras. Aquí les presento, y la buena noticia es que hoy está aquí Good Bunny. Adelante, Good Bunny. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¡Chambea! Ya tú sabes, mi gente. Gracias, mi hermoso público. ¿Dónde está mi colegito? ¡Chambea! Como dice mi compa Gomba, hay un par de conejitas que me tienen ocho muñeca. ¡Achomo muñeca! Somos la nueva perdición. Está tan perdido que hubo delay. Saludos, Good Bunny. Qué bueno tenerte aquí. Me gustaría hablar contigo frente a todo este público. ¿Quieres que hablemos sentado o hablamos parado? No, no, hablamos parado. Yo quería pedirte de rodillas, si es necesario, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por favor, que abras otra función. Depende cómo me lo pidas, me lo tienen que pedir. Bueno, si quieres, te lo pido de una forma como habla a la juventud para que me puedas entender. Mira, papi, ábrela, porfa. Ay, me gustan tus vibras, me gustan tus vibras. Déjame ver, déjame ver lo que me dice mi tercer ojo. ¿Ah? I see you. Oye, me está diciendo el coro de la nueva perdición que si me lo dice cantando, puede ser que yo haga otra función. Puede ser. Vamos a decirlo cantando. ¿Cómo que? El coro de la nueva perdición. Y dice, a la one, a la two, a la one, two, three. Yeah. Yeah. Otra función. Por favor. Tu querías otra función. Qué emoción, qué emoción. Tu querías otra función. Yo quiero que otra función. Díselo Ricky. Me levanté contento, me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que el PPD está hablando de mí. Eh, 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 eh. Dale, gobe, dale. Dale, gobe, dale, gobe, dale, gobe. Es la hora, 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 es la hora de empezar el show. Es la hora de empezar el show. Es la hora de empezar el show. Oye, entonces, eh, ¿dónde están mis PNP? Te pregunto Good Bunny Good Bunny ¿Qué decisión tomaste Ante mis reclamos? Por favor Ricky, ya tú sabes que eso está Auto hablado Eso está montado, vamos, vamos Que estamos bien ¿Dónde están los estadistas? ¡Chambea! ¡Hala, Hala empezó este show! Vamos a empezarlo bien, ready, codillo Así arrancó esta noche Raymond y sus amigos Bienvenidos a otro martes de risa ¡Yay, Yay! ¿Ya ha hecho o qué? Oye, qué felices es a esta Estamos bien Mira, tú sabes Así es verdad ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Que fui a... Tú nunca le presté chavo a un ciego ¿Por qué? No ¿Pero qué pasó? Porque yo le presté a uno Me pidió 20 pesos Sí, un amigo mío Me presté 20 pesos Me dijo Te lo voy a pagar cuando te veas por ahí Te lo pago Chequi, yo me puse a pensar en casa Pero qué bruto soy Caramba, tú lo dijiste Imagínate Y fue a la casa a cobrarse Y me dijo No, yo te dije cuando te viera Pues mira, vamos a ver lo que venimos Mira, vamos a ver lo que venimos El hashtag de hoy Es una frase Que ya nosotros implementamos En nuestra manera de hablar En nuestro diario de vivir Y es Estamos bien Sin el E Es hashtag Estamos bien ¿Ok? Entre en Hacemud y su amigo En el hashtag Estamos bien No, no La gente va a escribir El hashtag Estamos bien Estamos bien Exacto Entonces usted coméntenos Por qué usted se siente bien Por qué usted se siente rico Por qué usted se siente rica ¿Qué ha pasado? Y coméntenos En nuestras páginas En Instagram En Facebook Y en Twitter Con el hashtag Estamos bien Que más adelante Vamos a estar leyendo Sus comentarios Así que vamos a ver Qué nos trae En el caso de hoy La doctora Apolo En Gato Encerrado Encerrado Muy buenas noches Bienvenidos a Gato Encerrado Como de costumbre Tengo que compartir Este mensaje Con todos ustedes Y el mensaje Dice así Era una tarde nublada Los adornos de Halloween Donde quiera Estaban Yo esperando ese día Por meses El famoso día El famoso día De viernes Un mensaje De un tal Vico Sí Habiendo dicho Vamos a ver Vamos a ver de qué trata El programa de hoy Los días festivos Son para disfrutar Pero este mes Da miedo Y hay que respetar Es verdad Por ejemplo Yo le tengo fobia Casi todo Nos han dañado El mes de Halloween A nosotros nos gustan Así las tripas De espagueti Los ojos De marshmallow Los dulces De chocolate Halloween Dicotri Dame chavo Y no maní Y a tu encerrado Buenas noches Buenas noches Ok, muy bien Fantástico ¿Cómo se llama Y cómo se defiende? Mi nombre es Rebeca Rebeca Lavaza Y mi nombre es Abdul Abdulcecito Ay, qué linda ¿A qué te aprieto? ¿A qué te aprieto? Estamos vecinos Y nos conocimos Porque ambos compartimos La misma pasión Por el amor Y por la ternura Yo vivo al frente Y él vive atrás Muy bien, muy bien Qué lindo está eso Es verdad A usted le encanta La diversión Es la verdad Doctora Nos encanta La diversión La bondad Y la mayoría Pero todo con calma Con cautela Y sin mucho ruido No como ellos Ellos dañan todo Ellos son malos Ok, un momento Un momento Y qué se supone Que sea usted Un chicle masticado O qué Explíqueme Doctora, doctora Yo soy Una broma inocente Yo soy Un whoopie Cusión Aprieta 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 Ok, apretadita Te va a quedar Esta multa De 250 dólares De multa Que tengo por ahí Ok, dígame una vez A ver si con esto Afloja un poco A ver, dígame una vez ¿Por qué? ¿Por qué están demandando? Ay, sí Es cierto Vinimos a demandar Lo que pasa es Que venimos a demandar A todo nuestro vecindario Entero Ah, qué bien Porque ellos son unos Desconsiderados Mire, a nosotros Nos asustan Las cosas Fúnebres Ay Las cosas Morbosas Ay Yo prefiero hablar Con personas No con monstruos Ok, ellos Ellos tienen Entonces, podría decir Que ellos Quizás no tienen Un problema con usted Ustedes tienen Un problema con ellos O sea Y tienen un problema Con todo el vecindario O sea, el problema Que se puede ver aquí Entonces, el problema Son ustedes Toma Para que respete Para que yo oye Es que llevamos Hace siglos Diciéndole eso Doctora Bravo Usted es una genio Una genio Eso es lo que le llevamos Diciendo hace tiempo Ok Toma Está bien, mira Yo tengo bastante aguita En los ojos Para que esté lambiéndome El ojo aquí En el programa Ok Así que Deja de estar lambiendo Tanto aquí En el ojo Y dígame ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Mire doctora Mi apellido es Monio Mil Dremonios Y entonces Yo estoy aquí Porque ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mil Dremonios Mi apellido es Monio Mil Dremonios Mil Dremonios Para tenerlo en récord Ok Entonces yo estoy aquí Porque estos pellizcas Sí Hermanos No les gusta Halloween Y yo llevo Todo el año Esperando por esta fecha Y vienen estos A dañármelas Y a nosotros Nos gusta decorar Y poner las cosas así Bien morbosas Con sangre tenebrosa Y vienen estos Siempre a dañarlas Y a nosotros Nos encanta O sea Ustedes celebran Halloween Lo más bien En la urbanización Tranquilo Y ellos no Que no les gusta Que quieren hacer mover Y todo esto Es que yo no le veo Nada de malo a eso Yo no le veo ¡El saludo! Doctora Diciendo que Los faltas más son buenos Yo que la tenía En tanta alta estima ¡Aprieta! No A nosotros nos da miedo Todas esas cosas Doctora Yo no salgo Ni a la calle En el mes de octubre Nosotros pedimos Ubel Porque cuando yo estoy Guiando Yo me tapo hasta los ojos No se puede Doctora Porque usted Imagínese Vivir en una vecindad Que hay un montón De cementerios ¡Uy! Y un montón De fantasmas ¡Uy! No 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 Y ni siquiera Usamos cuchillos Porque los cuchillos Son muy violentos Mejor Yo cojo un magic marker Y le dibujo una carita Ah Y las dibujas también Con el magic marker ¿Qué hace? Ok, muy bien Mira como hace mi Mayimarker ¡Ay! ¡250 dólares! ¡Qué bien! Bueno, déjame ver si entiendo el caso Ustedes quieren que dejen de celebrar Halloween en la urbanización porque a ustedes no les gustan a esto de monstruos Ustedes quieren que sea algo más liviano pero sin embargo ustedes quieren celebrarlo como lo celebra todo el mundo Yo no le veo nada Halloween está hecho para lo mismo, para asustar para salir en la noche si no quiere salir, que no salgas Ustedes no se sienten cómodos Básicamente no ¡Quítenle todos los derechos! ¡No! ¡Dejen de ser tan bogorones! Sobre todo tú, Abdul, que antes venías a mi fiesta y a mis parties de Halloween y hasta te disfrazabas de esqueletos Mira, mira la chica, no me dañe, no me dañe el truco la calabacita está a otro lado O sea, que antes se disfrazaba de esqueletos y ahora quiere jugar esqueletos Doctora, ¿qué es eso? El esqueleto Con esta multa de 250 te respeto ¡Ahhh! ¡Qué feo! ¡Mire! ¡Deje! ¡Uy! ¡No! ¡Hora! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Deje! ¡Deje! ¡He tocado beso a la... ¡Deja! ¡Deja la gente ser feliz! ¡Sí! ¡Que celebre como quieran! Quizás, tal vez sí... No, si nada, no vamos a llegar a acuerdos ¿Sabes qué? Porque estos hasta me robaron ¿Qué? ¿Cómo es? ¡No se robaron las decoraciones! ¡Todos me lo han robado! ¡Usted me... ¡Mentir es malo! ¡Somos de palo! ¡Mentir es malo! ¡Somos de palo! ¿Ustedes tienen alguna evidencia de esto? Tengo la evidencia aquí, doctora ¿Eh? Por favor ¡Ey! 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 ¡Golum vaca! ¡Golum polio! ¡Hola! ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué fue lo que tú le dijiste a ella? ¡Golum vaca! ¡Golum polio! ¿Dónde está la... ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Ahora lo vamos! ¡Míralo ahí! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Estábamos viendo a la casa! ¡Claro! ¡Viendo esas decoraciones horribles! ¡Claro! ¡Mira todo! ¡Todas las decoraciones! ¡Le estamos reacomodando! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Es que los dulces estaban sueltos y nos los llevamos! ¡Se llevaron hasta mis dulces! ¡Ey! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Porque los dulces son para las personas buenas! ¡No para las malas como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Este fantasma! ¡Ah! 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 ¡Tengo mucho miedo! ¡Qué inocente! ¿Verdad? ¡Los más calladitos! ¡Ah! ¡Los más calladitos! ¡Mentira! ¡Mi decisión del caso! ¿Cuál es? ¡Para mí esto es... un bochinche de urbanización y de vecinos bochinche de Halloween que la realidad de la gente es Halloween que a algunos le gusta lo morboso, que a otros no aquí yo no veo demanda que la demanda aplique para nada lo que si puedo hacer es que tú estás disfrazado de que me dijiste de un whooping cushion aprieta te ordeno que te acuetes en el piso ok, si vea y esta es mi decisión del caso cuidado Abdul y ordeno al fantasma a que aprieta este a ver si de verdad eso suelta lo que se supone que suelte doctora esa es mi decisión, vamos a ver ay gato encerrado 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 gato encerrado